Muy buenas, sentíos, bienvenidos a Jisatsu, juego de terror japonés de la mano de Chiyas Art. Podéis encontrar unos cuantos en el canal, que suelen estar bastante bien. En este caso, nos vamos a poner en la piel de un hombre, un creador de contenido, que se mete en la casa equivocada. Se mete en una casa abandonada para grabar contenido para el canal, crear un vídeo así que esté bastante bien. Pero la cosa se pondrá un tanto terrorífica. Lo mejor ya sabéis es verlo juntos. Vamos a empezar nueva partida. ¡Cómo la es japonés, eh! La pronunciación, por lo menos a mí me lo parece. Sí, sí, la verdad es que lo entiendo, sí. Yo por lo menos sí, la verdad. Vale, nos van a mandar a algún lugar, ya sabéis, a la casa embrujada. Hacer probar de valor en casas abandonadas, ya os digo, ¿vale? Ese tipo de cosas. Vale, en la ciudad X no quieren indicar cuál, en la prefectura Y. Se supone que estamos en Japón. Parece ser una casa misteriosa. ¿Tengo que ir yo? ¡Madre mía! ¿Quién si no? Y no te olvides de la cámara, ¿no? No se te ocurra volver hasta que tengas un buen vídeo, madre mía. Vale, llegamos al lugar. Vale, llegamos con el coche, ¿no? Y entramos en el patio de la casa. Ok. Eh, no me hayas asustado. Qué curioso, ¿no? Lo que no sé realmente que es un oso. Eh, ahí hay alguien. ¿What? Eso se supone que estaba abandonado. Bien, bien. Pronto empieza... Pronto empieza el asunto. Bien, bien. Vale, algo por aquí o alguien. Ahora no hay absolutamente nadie, ¿no? Lo típico. Míralo. ¡Madre mía! No sé si os gustan esa clase de programas. Ahora proliferan bastante. Esa clase de programas... Que se meten así en sitios, ¿no? De terror y... Ah, mira, aquí hay cosas. A ver. ¿Lo puedo leer o puedo hacer algo? Parece ser que no. Parece como un recorte de periódico. Vale. Y aquí tenemos... Vale, para meter cintas de vídeo. Eso es. Tenemos ahí... Vale, y tenemos un recorte de periódico. Vale, pues... Lo que indica habrá que encontrar alguna cinta de vídeo, ¿no? El típico VHS, ¿verdad? Con el estéreo del audio y luego el vídeo, ¿no? Lo de siempre, los cables. Vale, un pequeño... Templo así casero. Vale, vamos a darnos una vuelta. Vale. 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 Vamos a darnos una vuelta. Vale. Esto está dado. No se debe dejar de correr el agua, hombre. No se debe dejar correr. Algo por aquí. Eh, ha aparecido una cinta ahora. Esto no estaba antes. Vale. Vale. Tenemos la cinta de vídeo. Una cinta VHS, ¿no? Vamos a ver. Ponen cuadrados a las caras, ¿no? Igual es que son retratos reales y al final se han echado para atrás, ¿no? Y dice que no salga, ¿no? Que no lo enseñe. Si lo echas... A ver... Mira, ahí se ve un poco, pero está tapada la cara, ¿no? Igualmente. Están velando a unos muertos. Vale, parece ser que tenemos que entrar aquí. ¡Ey! Es un pájaro muerto. Parece un pájaro muerto, ¿no? Una especie de gorrión, ¿no? Algo así. Bueno, no sé si es un gorrión. Puede ser, sí. O algo así de ese estilo. Le está haciendo una tumba, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Eres muy buena persona. Sí, señor. ¿Qué pasa? Algo le ha llamado la atención. ¡Ey! Ahí se ha movido algo, ¿no? Vale, parece ser que nos señalan aquí. Me encontraste. Tengo hambre. ¿Puedes traerme algo? Huele bien. ¿Es el olor a muertes? ¡Ráidmelo! Creo que hay narices. ¿A qué se refiere al pájaro? Tienen cosas muy raras. ¿Se refiere al pájaro? Se siguen velando. ¿Qué? ¿En serio que le tengo que llevar al pájaro? ¿Pero qué va a hacer con él? Comérselo. El olor a muerte, dice. Pero madre mía. ¡Ay, Dios! ¡Se lo está comiendo! Parece que hay algo en el lugar de antes. Vale. ¡Ahí hay alguien directamente! ¡Ahí hay una cinta! ¡Ahí hay una cinta! A ver. ¿Sigue estando ahí? ¡Nos está mirando! ¡Pero si no hay nadie! Hombre, material ya tienes, desde luego. Por aquí podemos salir. Ok. Era aquí donde estaba esa cosa. No sé. Vamos a ir. Creo que donde estaba el pájaro hay una cinta de vídeo, ¿no? Una cinta VHS. No hay nadie, ¿no? Hay una mujer, ¿no? A veces. Molaría que de ahí abajo de repente saliera algo. ¿Verdad? ¡Ah! Un susto, ¿no? Ahí. Vamos a meternos por aquí. Desde luego la casa está súper desvencijada. Sí. Por aquí, ¿no? Ahí donde estaba la puerta, ¿no? Era más para allá, ¿no? Era por aquí, ¿no? A ver la cinta esta. Vale, el juego está en modo de falso documental. Vale. Ya lo estáis viendo. Lo que mola es que en los vídeos... Tráeme la cabeza de una carpa. ¿Y dónde saco yo eso? Para allá. Vale, por lo menos te van guiando. Eso está muy bien. Vale, ¿y dónde saco yo eso? A pescar, tal cual. Tengo yo que hacer algo para que piquen. ¿Tengo yo que hacer algo para que piquen? Tengo la carpa, ¿no? No parece, ¿no? Tengo que pescar, ¿no? De alguna manera. A ver. Voy a esperar a que pique, ¿no? Mira, ahí aparece. Ahora. Ahora sí tenemos la carpa. Y no quiere la carpa entera. Solo la cabeza. ¿Qué es eso? No sé, prefiero no saberlo. Sale un cuadrado, ¿no? Directamente. No necesito el cuerpo. Córtale la cabeza. Y tráimela. ¿Eres incapaz de hacerlo? Entonces, haz que alguien la corte por ti. ¿Será en la cocina? Había una cocina, ¿no? Esto, en teoría, tiene que ser el pasado. Es la mujer, ¿no? Que habíamos visto. ¿Qué ocurre? ¿Pero qué traes ahí? ¿Quieres que le corte la cabeza? ¿Por qué traes eso a casa? Llévatelo de aquí y tíralo. ¿Y bien? Ah, lo va a hacer él, ¿no? Con una sierra o lo que sea, ¿no? Pero, chico, no le hagas caso. Por Dios. ¿Ya lo ha cortado? Ahora. Ahora sí lo ha cortado. Le ha costado. Con un serrucho, o sea... ¡Ay, madre! Y está todo lleno de carpas. Y narices. Vamos a intentar salir de aquí. Ah, no está, ¿no? No, no está. Vamos a intentar salir de aquí. Llevarle la cabeza a lo que sea eso, porque es que no hay ni idea. He vuelto a la cocina. Bien, bien. No puedo salir por aquí. Tiene que poder salir seguro. Por aquí, no, desde luego. Por aquí. Madre mía. Toma, la cabeza de la carpa. Ahora se escuchará como se la come, ¿no? ¡Oh, ja, ja! Madre mía. Ah, bueno. No la ha cortado. Estoy escuchando a alguien comer, ¿eh? Estoy escuchando a alguien comer o algo. Igual no es aquí. ¿Cómo puedo abrir esta puerta? Estoy escuchando a alguien masticar. Sí, muy ligeramente, pero sí. Va a estar fuera, ¿no? No puedo salir. No puedo salir. A ver qué. Creo que es por aquí. Es el casete el que... Que hay un pie de alguien. Vamos a coger la cinta. Madre mía. Se escucha comiendo ahí. Que escuchan cosas muy raras. Escuchan cosas rarísimas. O encender a linterna o algo. Ok. Decía algo como... Es así, ¿no? O algo así, no sé. Ah, qué bien. Magnífico. No nos dejan entrar por aquí. Por ahí tampoco. What? Quiero ir ahí. ¿Sí? Esto no lo puedo quitar, ¿no? Qué narices se ha sido eso. O sea... Madre mía. Pues si no has tenido suficiente grabando esto. Madre mía. Un poco locura. Sí. Vamos a ver. Otra cinta. No tengo linterna, ¿vale? No sé por qué narices. Tapar a veces, no sé. ¡Ay, Dios! ¡Se la está comiendo un cuervo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? O sea... Se mueren todos, ¿no? Algo pasa. Madre mía. Ahora te voy a mirar ahí. Con la cara de todo. A ver, vete. Y viene a por ti, ¿no? Vale, ahora aparecemos aquí. Ponle a esa muñeca... El pelo de la abuela. ¿Eh? Que le pongamos a la muñeca el pelo de la abuela. O sea... ¿What? Estoy oyendo algo. Hay que hacerle caso. No sé. En serio. ¿Qué? Le hemos puesto el pelo de la abuela. Siempre vengo aquí. A ver... A ver si está la señora de antes. Pero vamos. Vale. Ahí está. Está aquí la muñeca. ¿What? Y narices... Vale. Y cortinas. Vale. 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 Ahora hay muñecas por todos los lados ¡Madre mía! Vale, esta está cerrada Y muñecas por todos los lados, sí Tengo que hacer algo con las muñecas ¡Ahí va! ¡Que le ha quitado la cabeza! Vale He abierto la puerta sola Si no tiene suficiente con lo que está grabando ¡Madre mía! Y tengo que descabezar a todas las muñecas que encuentre ¿Por aquí hay alguna otra? No sé qué ha sonado No tengo ni idea de qué ha sonado Vale, esa le he quitado la cabeza Ya No sé si será eso, ¿eh? Lo que... No hay nada, ¿no? Ahí Y hay otra muñeca ¡Oh, va, Jeroma! ¡Sí, señor! Pero si está aquí El oso O lo que sea, sí Vale, descabezamos a las muñecas No sé Pero así no ofenderás al espíritu o lo que sea Y no lo sé Aquí hay otra Parece ser que aquí hay otra Ah, mira, tiene una llave esa ¡Anda! ¡Qué narices! ¡Qué narices! Pone un 2, ¿no? En la llave Lo que no sé es que abrirá esa llave Por cierto, esto no lo había visto Que se puede subir aquí Esto no lo había visto Y tiene un piso de arriba No sé si habrá algo por aquí No hay nada aquí Ah, sí que hay Vale, es que esto no lo había visto Que se podía subir Que había unas escaleras Esa no se puede abrir, ¿no? La otra No parece que haya nada Buah, se está lleno de muñecas esto Y hay otra cinta Pero brillan los ojos Ahora no se abre la puerta ¡Ay, Dios! Pero si están las muñecas ahí No, no se abre, ¿no? ¿Me veis ahí por la ventana? No me dejan salir Me tienen prisionero aquí Me he fijado Que tienen los ojos Que les brillan No me han dado ningún susto No me han dado ningún susto Vale, ahora nos dejan salir ¡Ay, madre! ¿Pero qué es eso? Vale, vamos a ver esta cinta Vale A ver qué más le pedía El ser que había ahí En la letrina Sí Qué raro, ¿eh? Pero qué narices A ver, ¿dónde está el oso? Hay una escalera aquí Que baja ¡Wow! El abuelo ha muerto también O sea, aquí se muere todo el mundo Al parecer ocurrió En la bañera Justo a tiempo Arráncale las uñas Y tráemelas Pero, chico Pero, ¿cómo le puedes hacer caso? Por Dios Venga, ya Vale Madre mía Ah, ya sé dónde va a estar No, no es aquí Ya sé dónde va a estar Sí Va a estar ahí a la derecha, ¿no? Aquí, ¿no? Me parece ¿Qué será exactamente aquí? No, aquí no es No Y ahí está en la cocina Aquí, ¿no? Bueno, no Y algo perdido ahora mismo Sí El baño estaba Me parece Que Vamos a ver Había una puertecita No sé si es esta Sí, es esta de aquí Madre mía, señor De verdad Tienes que arrancar las uñas Ay, Dios Está un poco de grimilla, ¿eh? Está un poco de grima, ¿verdad? Lo más es que tienes que darle tú el click Para que saque la uña Venga, sí Venga, ya Un poco tétrico Vale, tenemos las uñas del abuelo Madre mía Pero qué burrada Las tenemos que llevar a... No sé, es que no sé cómo calificarlo Vale De acuerdo Yo como si no hubiera nada También se las come También se las come Las uñas Lista La escalera esa de bajada Ahora Eso era donde el oso Hay una estatua Hay una especie de estatua Así de un oso Madre mía Creo que era aquí Me parece O sea, aquí debajo hay algo No, por aquí no va a haber nada ¿No? Hay como manzanas, ¿no? Pues si se hubieran estado comiendo manzanas Por aquí Y hay un cable, ¿no? No puedo hacer nada aquí, ¿no? Vamos a mirar aquí en el baño No se puede abrir ¡Ay, Dios! Todo lleno de sangre en la bañera Otra cinta de vídeo Efectivamente Ahora no se abre la puerta Ahora no se abre la puerta Estupendo Y ahora no se abre la puerta Vale, vamos a Poner la cinta Era aquí, ¿no? Donde estaba Ahí va Ya no está ¿What? Pero lo han cambiado de sitio Pero lo han cambiado de lugar ¿Y ahora dónde está? Para poder ¿Está aquí? Parece ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale ¿Vosotros os meteríais ahí? Yo no lo tengo nada claro, ¿eh? Sí Yo no lo tengo nada claro Hay un cable En el que hemos visto arriba antes ¿Allá hay gente o...? Por ahí no hay salida directamente No lo sé Aquí está el agujero de la letrina ¿O qué? No, son cruces No, son cruces Maravilloso Magnético, ¿eh? O sea Madre mía, ¿por qué? Se tapa la cara, ¿no? Ok A ver qué narices pasa Dale la vuelta A todas las cruces de la casa Madre mía Yo os aconsejo No jugar con esas cosas ¿De acuerdo? Ya, tenemos que dar la vuelta A todas las cruces Que veamos en la casa De verdad En serio Es que eso Ya os digo que desde ya No lo haría, ¿eh? Pero desde ya, ¿eh? O sea Ya os lo digo Sí No sé qué se está oyendo por ahí Está sonando algo Sí Vale, aquí hay una cruz Madre mía Esto no pinta nada bien Sí que hay cadáveres En el suelo Por Dios ¿Hay alguna otra cruz por aquí? Vale, ¿alguna otra cruz? Que podamos ver Sí que estoy oyendo por ahí Sí Ah, pero sí es el pájaro Mira, aquí hay otra cruz No sé cuántas habrá La verdad No hay por aquí Ninguna otra, ¿no? Está dando vueltas Así Mira, aquí hay otra No sé cuántas habrá Ya os digo Ay, madre Porque eso No da miedo, ¿verdad? ¿Alguna por aquí? ¿Qué quieres? ¿Pazarracor? ¿Arriba habrá alguna? Puede ser Aquí no hay ninguna, ¿no? Vamos a mirar arriba Si no, sí Igual arriba hay alguna Puede ser ¿Había alguna cruz por aquí Al fondo o algo? Aquí hay otra, sí Madre mía Se están girando todas Hacia mí Madre mía Vale Estupendo No sé si me quedará Alguna por ahí Ah, mira Aquí hay otra Esta no la había visto Y como pelos Por todos los lados, ¿no? De ring, ¿no? Esta ya le hemos dado la vuelta Aquí hay otra Por aquí dentro Tiene que quedar Alguna otra, ¿no? Yo creo que tiene que quedar Por lo menos Otra, sí Mira, ya hay otra Uf A ver, se pone peor esto Como es lógico Con eso también le hemos dado la vuelta Pero creo que queden Muchas cruces Ah, que aquí hay otra Escondida Vamos por el He visto el triángulo Si no Ya están Voy a alguna más Madre mía No, no Ya están ¿Qué narices? Y así esto está Que no se puede ni No se puede ni usar Ok Supongo que nos tendremos que ir ¿No? Voy por aquí a algo Que podamos ver Que podamos hacer Pero No, no Si tiene pinta Que el hueco ese Que hay a la izquierda Era el de la De la letrina ¿No? El de El del retrete ¿No? Por decirlo así No, no No se puede Es que tiene toda la pinta Vamos a volver Se había quedado Como pillado Ahí un poco ¿No? ¿Nos han cerrado? ¿Nos han cerrado? Sí Venga No podemos salir Wow Ahora me llevo por aquí Tal cual ¿Qué dices? ¡Ay madre! ¡Ay madre! Que viene una cosa Por detrás Date prisa Que viene No podemos largar De aquí ¿No? Ah, se larga Claro Se larga Se larga Con el coche Tampoco quiero tener Un accidente Madre mía Se va A toda velocidad Claro Normal Si te parece poco Lo que has grabado Ahí Madre mía Ahora se pondrá En vista En la carretera ¿No? Lo que sea Un tronco ¿No? En medio Que lo estoy viendo Ahora un susto De narices O lo que sea Se va corriendo Tal cual Pero ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Ay, que le trae a rostras Venga ya ¿Qué dices? ¿Se lo vuelve a llevar A la casa ¿O qué? Se lo come ¿Se lo está comiendo O qué? Era el que salían Los vídeos ¿No? ¿No? Joder La que has liado Tráemelo Dice Madre mía Yo no sé Si es que está loco Yo no sé Si es que está loco Sí O directamente No sé Sí ¿Puedo salir por aquí? Madre mía Madre mía Pero se ha ido Se ha ido en coche ¿Cómo ha podido Llegar tan rápido? ¿No? Sí ¿Cómo ha podido llegar Tan rápido? Madre mía Toma anda A ver Parece que hay Contenido extra O algo Esta que era La empresa de vídeos Que era contra Es una grabación Un poco inquietante No la consiguieron El vídeo No es nada Del otro mundo Dice Madre mía ¿Quién lo grabó? No lo sabemos Nos lo enviaron A la oficina No será del chico Que lleva un tiempo Sin venir Puede ser Aunque le dije Que trajese Algo bueno Lo tenía que haber Traído él Y no enviarnoslo De esta manera Madre mía Pero la última parte Desde que se fue A grabar A aquella casa No ha vuelto A venir A la empresa ¿Verdad? No Pero ¿Qué estás insinuando? Obviamente Es todo edición Es un montaje Madre mía No vuelvas Ni a mencionarlo Sí Tienes razón Disculpa Ojalá vuelva pronto Al trabajo Madre mía Madre mía Voy al baño Un segundo De acuerdo Pero vuelve rápido Que vamos a discutir El próximo proyecto Vale ¿Puedo hacer algo aquí Con esto? Vale No puedo salir ¿What? Estaba ahí Es el que lo ha mandado ¿Verdad? El malo Sí Porque se lo ha comido ¿No? Al empleado Que fue en un principio Se lo ha comido Directamente Sí Y le estaba esperando Al jefe ¿No? Quería acabar Con toda la Con toda la oficina Y todo esto Madre mía La verdad Es que ha estado muy bien Me ha gustado Sí Me ha gustado Me ha gustado Pues nada Espero que a vosotros También os haya gustado Un fuerte abrazo Y nos vemos Hasta luego